show hey otani dice que está disfrutando la batalla por el mvp con aaron jocks señores gracias por estar con nosotros encima de parte no es un fuerte abrazo en nombre de todo nuestro equipo de braventura que dios les bendiga les desea señores aaron jocks y show hey otani han tenido un espectacular rendimiento en la temporada del 2022 ambos son principales candidatos para el mvp de la liga americana la superestrella japonesa de los angels de anaheim habló de lo que está sintiendo en su gran batalla por el premio de él con el slugger de los yankees de new york aaron jocks siento que ustedes son más expertos en este tema de la votación así que se los dejo a ustedes decidir quién es el mejor esto lo manifestó el japonés yo he yo tan y sobre la carrera por el mvp pues señores definitivamente lo estoy disfrutando disfruto viendo a jocks lo vi batear de los ron 61 y solo como fanáticos del béisbol es grandioso verlo brillar de esa manera manifestó y prosiguió diciendo el japonés otani estuvo a cuatro aux señores de lograr su primer no girer de su carrera durante el juego de este jueves entre el enfrentamiento entre los atléticos de oakland y los angels de anaheim aaron jocks por su parte empató el récord de los de la liga americana con su cuadrangular número 61 de la temporada de este miércoles en el juego de los azulejos de toronto perdieron ante los yankees de new york en canadá definitivamente siento que esta temporada es mejor en general que la que tuve en el 2021 esto manifestó yo he yo tan y mis números de picheo son mejores y estoy jugando más con confianza después de experimentar el año pasado sé que gané el mvp el año pasado pero siento que estoy teniendo una mejor temporada de este año concluyó diciendo el oriental yo he yo tan y miembro del equipo de los indios de anaheim si es que señores yo he yo tan y con sobradas razones tiene para decir que él es merecedor igual que yo que aaron jocks de este premio y nosotros entendemos que aunque aaron jocks está teniendo una temporada extraordinaria para el olvido y que dicho sea paso entendemos que es quien va a ganar al final el mvp pero no podemos menopreciar la calidad de juego que está teniendo el japonés de los angels de anaheim que como decíamos anteriormente estuvo a cuatro aux señores de obtener el primer no girer en las grandes ligas señores a ustedes las gracias por estar con nosotros recuerden que estamos todos los días a las 7 de la noche hora new york así es que por favor les pedimos que nos acompañen 7 de la noche repetimos hora new york gracias que dios les bendiga a mi gente